Por fin muchachos, lo gana la Roja, por Dios que nos hacía falta un triunfo así, así te quiero y así me gusta, Roja Lindi querida, final del partido ¡Viva mi patria Bolivia señoras y señores! Gracias Dios mío, gracias de verdad, gracias por escuchar nuestro rezo, nuestra súplica ¡Qué lástima se acabó, qué caída, qué patinada, qué patinada en este cotejo! En Caracas ganó Venezuela Fecha 5 pendiente de las eliminatorias finalizó y tenemos interesantes movimientos, curiosamente todos los equipos del fondo han sumado y la tabla se pone más apretada Vamos a revisar los goles, la tabla de goleadores, asistentes y al final ya sabes le damos un vistazo a la próxima fecha que tiene partidos claves que pueden cambiarlo todo Incluso Bolivia puede clasificar al Mundial Muy bien, empezamos con la revisión rápida de esta tabla y de los 7 primeros países solo Argentina ha podido sumar 3 puntos Caso totalmente inverso a los 3 equipos coleros, todos han ganado sus partidos y ya le respiran de la nuca a Perú y Paraguay Brasil perdió su invicto de victorias contra Colombia que cada vez se acerca más a Ecuador y Uruguay que no sumaron ningún punto Paraguay perdió la oportunidad de oro de dejar fuera del Mundial a Chile que terminó ganando el partido y si en la próxima fecha le gana a Venezuela de local va a terminar superando a Paraguay y Perú Ya te dije antes, Chile sigue en carrera, nunca lo den por muerto La otra sorpresa de esta tabla, Bolivia le ganó a Perú por la mínima, suma 3 puntos y si le gana a Paraguay en la próxima fecha de local va a superar a Perú e igualar a Paraguay en puntaje Podría ponerse a solo 3 puntos del repechaje, así es señores, Bolivia puede clasificar al Mundial de Qatar Finalmente Venezuela ya empezó a sumar puntos y define para muchos su última posibilidad contra Chile de visita Si Venezuela gana va a igualar en puntaje a Chile y probablemente lo elimine del Mundial El partido que se viene entre chilenos y venezolanos es clave Muy bien, antes de empezar con el análisis más detallado En la tabla de goleadores tenemos al boliviano Martins, máximo goleador con 8 goles Le sigue Neymar con 6 y Messi junto al ecuatoriano Estrada con 5 goles Lo de Martins tiene un plus al ser goleador con un equipo que está en posiciones bajas con pocas posibilidades ofensivas Para mí un delantero de lujo para Bolivia, Martins tiene 34 años, esta es su última oportunidad de jugar un Mundial La tabla de mejores asistentes la lideran Neymar y el ecuatoriano Caicedo A Neymar se le puede decir de todo pero los números no mienten, es el jugador clave de este Brasil que lo está ganando todo Muy bien, ahora sí empezamos con el análisis con más detalle y algunos goles de la fecha Y tenemos a Brasil que por fin perdió su invicto de victorias Brasil es la mejor selección pero no merecía esta racha tan extensa Y bueno, Colombia le jugó un gran partido y aunque Ospina fue la figura, el encuentro fue muy equilibrado para ambas partes Más cosas que agregar no hay, ya se sabe que Brasil va a clasificar caminando relajado Además de ser un gran equipo, cuenta con el apoyo del VAR, del arbitraje Así que pasamos a la Argentina, el campeón de América Y la escaloneta está más firme que nunca, ahora le ha metido 3 y no a cualquier equipo Sino a uno de sus más cercanos perseguidores, Uruguay, que comparte el tercer lugar con Ecuador Argentina ya está en otro nivel y vuelvo a hacer la misma pregunta que hice antes Para ustedes, Argentina llega como favorito al Mundial de Qatar Ya no es el equipo de los amigos de Messi, el que cambia de técnicos como ropa interior Está volviendo una selección muy sólida, muy efectiva, con un Messi protagonista Pero ya no un equipo Messi dependiente, es un equipo más compacto y joven Me gusta bastante esta selección, está recuperando el prestigio que siempre ha tenido Argentina Bicampeón mundial, para mí sí va a llegar como uno de los favoritos a alzar la Copa del Mundo Ecuador está firme en el tercer lugar y ya no estamos en la fecha 2 o 3 Ya vamos a entrar en la fecha 12, faltan solo 6 fechas para que terminen las eliminatorias Pero también hay malas noticias y es que está a solo un punto de repechaje Y justamente define la próxima fecha contra Colombia de visitante Si Colombia le gana a Ecuador de local lo puede cambiar todo, este partido que se viene es clave para Ecuador Un empate sería para mí un excelente resultado Ecuador tiene una carta bajo la manga, la diferencia de goles tiene casi el mismo puntaje que Uruguay y Colombia Pero más de 7 goles de diferencia y eso es muchísimo Recordemos que en la última eliminatoria Perú clasificó al Mundial solo por diferencia de goles Incluso para el Mundial de Brasil 2014, Ecuador esquivó el repechaje por justamente la diferencia de goles Así que es un detalle no menor a tener en cuenta Uruguay está cuarto y ahora juega contra Brasil de visita Si Uruguay pierde este partido estaría haciendo un punto de 9 en esta fecha triple Y ese punto fue el empate que se dio de local contra Colombia, su más cercano perseguidor Ese punto les puede doler en el alma a los uruguayos más adelante Por ahora aún están en zona clasificatoria y como dato interesante Uruguay es una mejor selección de visitante que de local contra Brasil Es cierto que nunca le han ganado pero sí le han robado varios empates De hecho en la última eliminatoria lo hicieron Ahora llega un Brasil que ha perdido el invicto de victorias contra Colombia Y todo punto suma un empate sería un resultado muy importante Brasil no es rival directo pero muy pocas selecciones le van a poder robar puntos Entramos al repechaje y aquí está Colombia que muy probablemente pueda ya salir de esta zona Todo depende de ellos mismos Si le ganan a Ecuador de locales y Brasil le gana o empata a Uruguay Colombia se va con todo y puede tomar el tercer lugar a solo 6 fechas de terminar las eliminatorias Al parecer ha sido un gran acierto el cambio de técnico Colombia el año pasado en la fecha 4 la cerró en el séptimo lugar Y en unos días si se da el resultado a favor contra Ecuador podría estar en el tercer lugar Y ya casi como virtual clasificado al mundial Eso sí va a jugar contra el tercero de la tabla No es cualquier equipo Ecuador es un muy buen rival El triunfalismo es un pésimo aliado Para mí partidazo Quien gana este partido ya lo dije puede ser un potencial clasificado al mundial Paraguay está sexto desde hace muchas fechas que está mirando de reojo el repechaje Pero no le alcanza Y ya es importante recordar que estamos a solo 7 fechas de terminar las eliminatorias El tiempo se va acortando Paraguay inició estas eliminatorias con una racha de victorias de visitante Esa racha ya la perdió hace varias fechas Y ahora se le viene un partido clave en sus aspiraciones mundialistas Históricamente Paraguay solo una vez ha derrotado a Bolivia en la paz Hace casi 50 años Y no le roba un empate desde hace 20 Bolivia es un equipo que se hace muy fuerte contra Paraguay Y si no logra ganar el partido Bolivia podría incluso con una victoria igualar a Paraguay en puntaje La cosa con una derrota se va a poner muy brava para los paraguayos Perú está séptimo Tuvo una ligera mejora en estas últimas fechas Pero tenía que empezar a robar puntos de visita Y Bolivia era un rival accesible No lo ha hecho Y ahora tiene que ir por la más difícil contra Argentina y de visita Otro detalle en contra que tiene Perú Es su mala diferencia de goles Tiene 8 en contra Esto puede ser muy perjudicial para el repechaje Incluso Chile que está por debajo Tiene una diferencia mucho menor Ante una posible y muy probable derrota contra Argentina La cosa se va a complicar mucho Y Perú tendría que hacer 6 de 6 en la fecha de noviembre Que juega de local contra Bolivia Y luego visita a Venezuela Chile continúa a octavo Pero sumó 3 puntos valiosos ante Paraguay Rival directo No permitió que se disparen los paraguayos Y si logra ganar de local a Venezuela Va a terminar superando a Paraguay Y muy posiblemente tomando la sexta ubicación Ubicándose a solo un puesto de repechaje La pelota ya está en campo chileno Y todo depende de ellos Hacer la tarea y ganar los 3 puntos de local Pero cuidado que le va a tocar una Venezuela Que acaba de despertar Le ha ganado a Ecuador Venezuela en la eliminatoria pasada Tuvo una situación similar Se despertó tarde Y empezó a quitar varios puntos A equipos en las últimas fechas Bolivia está noveno Pero es una posición muy posiblemente temporal Ya que al igual que Chile Tiene la pelota en su campo Y si logra derrotar a Paraguay Jugando de local Bolivia va a igualar en puntaje A los guaranís Y puede ubicarse a solo una posición de repechaje Faltando solo 6 fechas Bolivia puede ir por la heroica Todavía nada está dicho Pero el detalle en contra de los bolivianos Es su diferencia de goles Es la peor de todas las elecciones Bolivia cuando pierde Pierde mal Y eso puede ser un gran factor en contra Vamos a ver como termina esta fecha triple Contra Paraguay Último lugar Venezuela Que le ganó a Ecuador de local Y aunque matemáticamente puede clasificar aún Para mi es una victoria más por el honor Es muy difícil que siquiera alcance el repechaje A mi opinión En todo caso Para los que crean que Venezuela Tiene aún posibilidades Entonces el partido clave Es este de visita contra Chile Un empate no alcanza Pero si Venezuela sorprende Y derrota a Chile de visita Va a igualar el puntaje a Chile Lo va a eliminar del mundial Y la cosa cambia totalmente Pero bueno Yo lo veo improbable De todas formas Vamos a ver que pasa este jueves Muy bien Ya tenemos la tabla analizada Y ahora vamos a darle un vistazo rápido A la última fecha de octubre Con esta tabla cerramos Hasta el próximo mes Esta fecha es clave Se van a dar varios movimientos Recuerda Ya solo faltarían 6 fechas Para terminar esta eliminatoria Empezamos con el Bolivia vs Paraguay Este partido es una oportunidad de oro Para cambiar la suerte De los altiplánicos Solo sirve la victoria Y si logra imponerse Va a igualar en puntaje a Paraguay Que actualmente está sexto Bolivia puede llegar al sexto lugar Y meterse en la pelea Para clasificar al mundial A solo 6 fechas De terminar las eliminatorias Colombia vs Ecuador Otro partido muy importante Que ya lo dije antes Para mi puede definir A un potencial clasificado Quien gane este partido Puede considerarse Ya casi dentro del mundial Colombia como local Es el favorito Pero Ecuador Por algo está tercero Nunca subestimen A Ecuador Argentina vs Perú Argentina es el claro favorito Y le toca un Perú Con muchas bajas Inesperadas Especialmente A nivel ofensivo Un equipo conservador Y de perfil bajo Quizás sea el camino Para que Perú Puede al menos Arrancar un empate Como lo hizo En la eliminatoria pasada Es muy difícil Pero no imposible Chile vs Venezuela Chile debe ir por los 3 puntos Si o si No puede ceder Si quiere el empate Pero Venezuela Viene de ganar De local A Ecuador Y pone las cosas Más interesantes Un empate Sería pésimo Resultado Para ambas selecciones Especialmente Para Chile Cerramos Con el Brasil vs Uruguay Esta fecha triple No le ha ido bien A los uruguayos Y ahora le toca El partido Más difícil Un empate No afecta mucho A Brasil Y si ayuda mucho A Uruguay Pero Brasil No te regala nada Como ves Es muy posible Que Uruguay Vuelva a la peligrosa Zona del repechaje Al cerrar Esta fecha triple Muy bien Con estos partidos Cerramos octubre Y nos ponemos A solo 6 fechas De terminar Las eliminatorias Ya todo Se va definiendo Cada vez falta menos Pero la tabla Aún está apretada Así que cada partido Que se viene Es clave Si el video te gustó Ya sabes Deja tu like Da tu opinión abajo Y nos vemos En el próximo video Te ha hablado Guto Vizcarra Y ahora si Me despido Adiós